Nela, mi amor, gracias por venir a nuestra casa. El placer es mío, 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 mío. Estoy muy feliz, no te imaginas cuánto, de verdad. Gracias, yo también. Cuando quiera, maestro. Sobre el mar de Margarita La luna hoy se ve casi llena Y cerquita de la orilla Senté de perro a que me amanezca Por la calle de mi pueblo Poquito a poco voy caminando Las viejas siempre saludan Y yo siempre respondo cantando Pecadores de mi tierra Llenando de flores blancas el puerto Desde las casas de piedra Las telas bailan a contretiempo Y en el medio de la plaza Esa es la que antes siempre jugaba Otro niño que recuerda Lanzan al aire Lanzan al aire abanico de agua Me llama Nela La de la voz quebrada Paso la noche en vela Cantando coplas de madrugada Me llama Nela Soy de canela y fuego Si quieres que te cante Vas a tener que robarme un beso Si quieres que te cante Te vas a tener que robarme un beso Ey, ven acá, dime ya ¿Dónde rayos te han metido? ¿Dónde estás? Sé que no fui lo mejor Que ha pasado por tu vida Pero al menos reconozco Y se lo intento Ey, ven acá, dime ya ¿Qué se hizo aquel momento tan feliz? Ay, la, 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 la Ay, ¿qué no pasó? Dime qué has hecho con el sí Los besos que te di con tantas veces Que te amé Con loco frenesí ¿Y qué hay de la copa De vino y tequila Que tú derramaste En mi cuerpo perdida? Dime qué has hecho con mi amor Es ciego este dolor El que estoy sintiendo por ti Porque no estás aquí Si sabes que muero Que sufro y que lloro Si no estás conmigo Si no estás conmigo Ay, si no estás conmigo Si no estás conmigo El profesor me dice que no te quiera Y yo le digo, padre, si usted la viera Dice que tus amores me vuelven loco Que mi deber no aguanto Que duermo poco Que duermo poco Dice que nuestras muchas conversaciones Fomentan en la aldea murmuraciones Dice que no quererte fácil me fuera Y yo le digo, padre, si usted la viera Si usted la viera En vano le aseguro que eres tan pura Que hay que rezar delante de tu hermosura Que eres gentile grosa con la azucera Que nacen de tus labios Y yo le digo, madre, si usted la viera Que soy un día de mayo Tu flotos risos Y que vivir no puedo Sin sus hechizos Él me dice muy osco Que es gran quimera Y yo le digo, padre ¿Sabes qué le digo? Solita como la luna Solita, solita Como ninguna Como la luna Allá arribita Allá arribita Yo vivo feliz Cantando solita Hago lo que digo Digo lo que siento Sigo en el camino Nunca me arrepiento Solo por amigo Mi ritmo y el viento Mira que estribillo Es lo único que tengo Te repito que no te repito Más veces es lo mismo Que yo soy una rosa En el medio de un valle de asfalto Y que no necesito Que nadie me haga lo oscurito Ay, pa' cantarte mi verso Solita me sobre y me basto Solita Como la luna Solita, solita Como ninguna Como ninguna Como la luna Allá arribita Yo vivo feliz Cantando solita Solita Como la luna Solita, solita Como ninguna Como la luna Como la luna Como la luna Como la luna Allá arribita Allá arribita Allá arribita Yo vivo feliz Yo vivo solita Ay, 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 mamá Escúchame Escúchame No te quedes tan sola Yo vivo solita Veníte pa' Miami Pa' que bailemos ahora Yo vivo solita Solita Que yo vivo Solita Yo vivo solita 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 Solita, mamá Yo vivo solita ¡Epa! 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 Gracias.